Esta es una noticia que va muy ligada al aumento de la cifra de contagios y desafortunadamente reportan que la frontera entre México y Estados Unidos se mantendrá parcialmente cerrada al menos dos meses más, lo que ocasiona una serie de problemáticas todavía entre ambos países. Esto es negativo para ambos países, pero le digo esto ante el aumento de la cifra de casos y también ante esta muy contagiosa variante Delta, le voy a compartir parte de una nota que emiten desde la revista electrónica Político MX, dice el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, se indicó que la frontera entre México y Estados Unidos se mantendrá parcialmente cerrada por lo menos dos meses más, sus declaraciones se dan días después de la reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde se abordó el envío de vacunas, así como la crisis migratoria. Los números del COVID-19 no permiten una reapertura, señaló Mallorca durante una conferencia de prensa que ofreció tras viajar a la frontera con nuestro país para buscar soluciones a la crisis migratoria que enfrenta la Unión Americana. Yo no le llamaría crisis, crisis es satanizar la migración. La situación, la realidad migratoria en la que se enfrenta Estados Unidos, nada más. Pero bueno, así está planteado. Desafortunado lo que le comento, dos meses más cerrada la frontera, pues se vamos, esto debido al aumento de casos, debido a esta nueva cepa. Ayer el presidente López Obrador dio a conocer que él no se oponía ni su gobierno a que vayan caravanas desde los estados fronterizos hacia los Estados Unidos. Le decía, perdón, que vayan caravanas de México hasta los Estados Unidos para ponerse las vacunas. De hecho, pues el que lo está llevando con bombo y platillo y como si él fuera el responsable de todo esto, es la desgracia nacional Samuel García que ha dicho que ya consiguió él, no sabemos cómo, pero que ya consiguió él que las vacunas que ya se iban a caducar en Texas se las pongan a todos los neo-leoneses que no se han vacunado todavía. Porque pueden ir en caravana sin necesidad de visa. Pues está muy bueno, la verdad. Ojalá y así sea y no se quede en la palabrería. Siete con siete de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Ya están abiertas ambas pizarras. En cualquier momento estará saliendo el presidente López Obrador y antes de que eso ocurra.